Este horno se limpia solo porque es pirolítico, eso es mágico. Tiene un diseño en cristal más fácil de limpiar. Tiene un sistema de apertura muy cómodo, un diseño espectacular en tres colores. Y tiene un poquito de mí. Y también un poquito de todos los empleados de esta fábrica de Balai. Gracias por elegirnos.